En una zona abandonada, en medio de construcciones sin previa planificación, los niños del Alto Jordán guardaban la esperanza de tener donde jugar. En medio de este paisaje improvisado, una fundación decidió darle un respiro a estos niños y estrechar los vínculos con sus vecinos, generando herramientas de recreación a más de 2.000 familias. El parque tiene una cancha de microfútbol, una cancha de básquet, kiosco y juego para niños, además de una zona verde muy agradable. Queremos dar ejemplo de comunidad de crecimiento como ciudad, somos absolutamente convencidos de que el futuro son los niños. Para los habitantes del sector Los Mandarinos, esta iniciativa privada debería ser más frecuente, pues estos espacios son un sitio estratégico para la comunidad y una opción de sano esparcimiento para los menores. Ahora tienen la oportunidad de ocupar las tardes libres después de que salen de su colegio y los que estudian en la tarde ocupan las mañanas en deporte, en basquetbol, en voleibol. Para la fundación es importante apostar a lo ambiental y a la niñez y por ello la Comuna 18 ha sido el primer beneficiado.